La Dosis Comenzamos La Dosis nuevamente acá en la Rock FM y en la Rock 22, noticias de tu banda favorita nacional e internacional. Lamentable noticia para comenzar el año. Falleció Martín Carrizo, batero del Indio Solari, Gustavo Cerati y fundador de la banda Animal. El músico falleció la madrugada de lunes a los 50 años. Esto debido a una enfermedad letal conocida por sus siglas como ELA para anunciar la muerte de quien fue el batero del grupo Animal entre el año 94 y 1997. Gracias, queridos y queridas, por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Lo hicieron muy bien cada día. Infinita gracias. Martín falleció hoy, 11 de enero, a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre, expresó la hermana de este gran batero. En paz descanse, guerrero del rock. La Dosis El guitarrista Slash confirmó que continuará con los Guns N' Roses lanzando canciones nuevas y un disco nuevo para este año 2022. Fue en una entrevista reciente para la revista Classic Rock donde Slash habló acerca del nuevo material que trae la banda y, a pesar que no dio muchos detalles, se dio a conocer el plan del grupo para su nuevo álbum. Probablemente vamos a estar sacando canciones hasta que se complete todo el disco con este material y después lo pondremos en un solo disco sólido. Slash reflexionó sobre su regreso a la agrupación y cuenta muchísimas cosas inéditas. Y dice que está disfrutando trabajar en un nuevo disco y que lo ha pasado genial haciéndolo. Hay Slash con Guns N' Roses para mucho tiempo. La Dosis Buenas noches La Dosis La Dosis